7 No sé, pero siento una confirmación de que Dios nos va a bendecir tanto hoy Hay un grupo de guerreros que me están creyendo Eso es lo que me gusta, de gente que le creen a Dios y a su pastor, alabados y a Dios Eso me motiva y no sé, como que se me entra una cosa y de repente Y de repente como que el Espíritu está diciendo, te están poniendo una demanda Es como que alguien está diciendo, voy a sacar lo que está dentro del predicador Es como que alguien está diciendo, voy a hacer que la palabra que Dios le dio al predicador salga Gloria al nombre del Señor, me voy a conectar con esa palabra Me voy a conectar con esa profecía, alaba la gloria del Señor Siento que algunos están así, mire Nada más esperando que caiga la semilla, alabados el nombre del Señor Están así, nada más diciendo, suéltela, 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 alabados sea Dios Están como el centurión que le dijo al Señor, solo abre la boca, solo atrévete a abrir la boca Solo atrévete a profetizar algo, solo atrévete a declarar que el problema está resuelto Solo atrévete a declarar que el problema está solucionado Wow, gloria a Dios Alguien dé gloria a Dios que algo va a pasar aquí Alguien diga gloria a Dios porque algo va a pasar aquí Aleluya Me gustó ese santo allá que dijo ese varón que se oyó aquí alante Mi alma te alaba Jehová ¿Cuánto dice gloria a Dios? Salmo 77 Escuche Verso 13 Para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén Oh Dios Santo es tu camino Y aquí hay una pregunta ¿Qué Dios Es tan grande como nuestro Dios? Aleluya Diga conmigo que Dios Es tan grande como nuestro Dios Y dice el 14 Tú eres el Dios que haces maravillas Alguien debe de decir amén Diga conmigo tú eres el Dios que hace maravillas Hiciste notorio en los pueblos tu poder Y con tu brazo Redimite a tu pueblo A los hijos de Jacob Y de José Amén Levante las manos y dele gracias Vamos Padre gracias Tus palabras son vida Tus palabras son poder Tus palabras son medicinas Tus palabras son fortaleza al caído Tus palabras son lámpara al que está en tiniebla Oh Señor tu palabra Es la que produce en nosotros la fe que necesitamos Para ver la gloria de tu santo nombre Háblanos Dígaselo Dígale háblame Señor Y dígale usa tu siervo Mientras él habla tu palabra Levanta al caído Sana a los enfermos Y liberta a los cautivos En el nombre de Jesús Póngase cómodo Y ya usted sabe lo que hacemos Vamos Aleluya mucho menos Alaba la gloria del Señor Diga gloria a Dios Escucha este tema es una pregunta ¿De qué tamaño es tu Dios? Sonría que fue una pregunta buena que le hice ¿De qué tamaño es tu Dios? Agárrele la mano a alguien y pregúntele eso Dígale de qué tamaño es tu Dios Esto viene a desafiarnos Este mensaje viene a desafiarnos A sacarnos del confort A sacarnos de lo natural Y a entrarnos en lo sobrenatural de Dios Y vengo a hablar con gente espiritual Que le creen a Dios en este día Dar otro aplauso al Señor Porque así será Aleluya Escuche esto que voy a declarar La fe del creyente Debe ser acorde Con el tamaño De su Dios Pastor que usted dijo La fe del creyente De nosotros Los que creemos en Dios Debe ser acorde Del tamaño de nuestro Dios ¿Por qué digo esto? Yo no puedo creer en un Dios grande Y tener una fe pequeña Alguien diga algo Porque yo sé lo que te estoy diciendo Voy a repetir eso otra vez Yo no puedo creer en un Dios grande Y tener una fe pequeña Porque dependiendo del tamaño de tu Dios Debe de ser tu fe Wow Dios Vamos ayúdame Anímame Que te estoy explicando algo poderoso Lo primero que debemos de entender es Descubrir Lo grande que es el Dios que servimos Debemos de preguntarnos De que tamaño es el Dios Al cual sirvo Y que es Y que el es capaz de hacer Porque dependiendo del tamaño de tu Dios Será tu fe Y dependiendo de lo que Dios pueda hacer Será tu confianza Aleluya Así que hoy Dios nos va a describir algo De lo que es su grandeza Y su poder A través de su palabra En el libro de Job Capítulo 36 Verso 26 Dice He aquí que Dios es grande Como es el Y nosotros no le conocemos Ni se puede seguir la huella de sus años El que escribió este libro Está diciendo El Dios que nosotros tenemos es grande Y nosotros no le conocemos Y nadie puede seguir la huella De sus años ¿Quién podrá contarle los años a Dios? Aleluya Si el existe desde la eternidad Y hasta La eternidad Salmo 145 Verso 3 Dice Grande Jehová Y digno De supremas Alabanza Y su grandeza Escuche Es Inecrutable Y me llamó la atención Esta palabra Inecrutable Porque es una palabra Que no se usa Usualmente En nuestro vocabulario Y quise buscar Porque el salmista Dijo Que Dios es tan grande Que su grandeza Es Inecrutable Pero para sorpresa Nuestra hermano Y primero mía Cuando busqué Este significado La palabra Inescrutable Significa Que no se puede Averiguar Que no puede ser Comprendido Que no puede ser Estudiado Porque es muy Profundo Porque tiene Mucha complejidad Porque es muy Porque es muy Inmenso Y contiene Mucho misterio Wow Alguien Diga algo Dios es Inecrutable Porque no hay Palabra para Describirlo Es demasiado Profundo Es demasiado Grande Es demasiado Inmenso Y su ser Envuelve Demasiado Misterio El ser humano No tiene La capacidad Para describir La grandeza De Dios Si Dios Se te revelara Tu no tienes Lenguaje Para describir La grandeza Del Dios Todo Poderoso El es Inecrutable Lo que han visto La gloria de Dios O parte De la gloria De Dios Lo que han usado Es un lenguaje Para poder Describir Su grandeza Porque Él es Indescriptible Aleluya Aleluya Que lindo Es mi Dios Los grandes Hombres de Dios Han visto Parte de su gloria Y su grandeza Y solo han tratado De describir Su grandeza Para darnos A entender Lo grande Que Él es Por ejemplo Isaías Cuando vio La gloria De Dios Trato con Palabras humanas De tratar De describir Su grandeza Y su hermosura Y en Isaías Y en Isaías 40 12 Hablando De la grandeza Él dice Quien midió Las aguas Con el hueco De su mano Y los cielos Que lo midió Con su palmo Él quiere Describir Lo grande Que es Dios Y está diciendo Con su lenguaje Dios es tan grande Que midió Las aguas Con el hueco De su mano Y los cielos Lo midió Con su palmo Cuando usted Estudia El tamaño De los cielos Los cielos Son tan infinitos Que no solo Hay un cielo Hay tres cielos Según la Biblia Los cielos De los cielos De los cielos Y el Que está hablando Aquí Isaías Dice que Dios Midió con un palmo Los cielos Yo le pregunto Si entonces Eso fue con un palmo Que Él midió Los cielos Entonces De que tamaño Yo podría Imaginarme La grandeza De mi Dios Isaías Dice que Él se siente En el trono En los cielos Y pone los pies Sobre la tierra Dios mío Pero a cuántos Millones Luz Estamos del cielo A cuántos Kilómetros Estaremos del cielo Pero Él trata De describir Que Dios Es tan grande Que Él se sienta En el trono Y pone los pies Sobre la tierra Dios mío Alaba la gloria Del Señor Alguien debe De ayudarme A predicar Porque vengo A hablarte De un Dios Grande Dáselo fuerte Estoy hablando De un Dios Grande De que tamaño De que tamaño Es tu Dios Dije De que tamaño Es tu Dios Isaías Isaías 40 Verso 12 Más adelante Dice Con tres dedos Junto el polvo De la tierra Con tres dedos Junto el polvo De la tierra Y pesó los montes En balanza Y con pesa Y con pesa Los collados Todos esos montes Que ustedes Están pesados Dios los pesó Y no están ahí Por estar Dios los pesó En balanza Aleluya Por eso usted no ve Que la tierra Se va para los lados Porque está Bien balanceada El que la creó Pesó los montes Y balanceó Su peso Alaba la gloria Del Señor Diga algo Diga gloria A Dios Y el libro Dejo Dice Que la colgó Sobre la nada Los científicos Llaman a eso Un eje imaginario Que pasa Por el centro De la tierra Porque ellos Imaginan Que están ahí Pero no lo ven Pero Dios Dice en su palabra Que colgó La tierra En un eje Y los científicos Dicen que Es un eje Imaginario Que pasa Por su centro Alguien Dele otro aplauso A Dios Esto está poderoso Escúcheme Porque estamos Casi entrando En la revelación De este mensaje Isaías 40 15 Él sigue Describiendo La grandeza De Dios Y dice Es aquí Que las naciones Son como la gota De agua Que cae De un cubo La nación Es una gota De agua Delante de Dios Las naciones Son como Una gota De agua Que cae De un cubo Entonces Entonces si Naciones Naciones delante de Dios Son como una gota De agua De que tamaño Sería Él Él dice Es aquí que Él hace desaparecer Las isla Y la vuelve Porbo En un instante Isaías 40 18 Dice Hay una pregunta A que pues Haréis semejante A Dios Y con que Lo compararéis Y la traducción Nueva Internacional Dice Con quien Van ustedes A comparar A Dios Y con que Imagen Lo van a Presentar Está hablando Con aquellos Idólatras Que cogen El pincel Y empiezan A dibujar Una imagen Y dicen Este es Dios De las aguas O dibujan Otro y dicen Este es Dios Del fuego O dibujan Otro y dicen Este es Dios De la fertilidad Y los hechiceros Y santeros Y agoreros Toman el pincel Los idólatras Y se pintan Cantidades de Dios E Isaías Dice Dios es tan grande Que pregunta A que pues Me haréis Semejante Y como Presentaréis Mi imagen Mi reflejo Si yo soy Tan grande Que soy Indecrit 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 A alguien Dele gloria Vamos Que estoy hablando Con usted Cada quien Cada uno De nosotros Tiene una percepción De Dios Por eso Cada uno De nosotros Tiene una estatura De fe Dependiendo Como tú Conoces A Dios Así será Tu fe Dependiendo De la relación Que tú tienes Con él Así será Del tamaño De tu fe Si tu relación Con Dios Es pobre Así será Tu fe Pero hay gente Pero hay gente Que se han Acercado Tanto A Dios Hay gente Hay gente Que lo Conocen Tanto Hay gente Que Dios Se le ha Revelado Que tienen Una percepción De su Dios Tan grande Tan grande Tan grande Aleluya Dale otro aplauso A Dios Me gusta Como Salomón Describe a su Dios Porque Salomón En segunda De crónica Capítulo 2 Verso 6 Dice Más Quién será Capaz De edificarle Casa A Jehová Siendo Que los cielos Y los cielos De los cielos No pueden Contenerlo Quién Pues soy yo Para edificarle Casa Sino Que tan solo Sirvo Para quemar Incienso Delante de él Según los hombres Cuando miraban El templo De Salomón Lo veían Grande Los discípulos Cuando vieron El templo Le dijeron Señor Mira que piedra Mira los grandes De estos muros Y se asombraron Y el Señor Le dijo De cierto Le digo Que aquí no quedará Piedra sobre piedra El templo De Salomón Humanamente Era un templo Grande Pero Cuando Salomón Lo comparó Con la grandeza De Dios Dijo Quién soy yo Para edificar Casa A Jehová Para que Él la habite Si los cielos De los cielos De los cielos No lo pueden Contener Mucho menos Esta casa Que yo he Edificado Este templo No soporta La grandeza Del Dios Al cual Silbo Vamos Anímame Que estoy Hablando Con usted Nuestro Dios Es tan Grande Que los cielos De los cielos De los cielos No lo pueden Contener Me gusta Como Salomón Lo describe Él está Diciendo Los tres cielos No pueden Contener Su gloria Los tres cielos No bastan Para contener La gloria De Dios Y entonces Nos preguntaríamos Entonces Donde vive Dios Dios Según Isaías Capítulo 57 Verso 15 La Biblia Dice En Isaías 57 15 Que Él habita La eternidad Escúcheme Donde Dios Habita No en No, no, no La eternidad Porque si habita En Está hablando De un tamaño Él habita La eternidad No en Porque tampoco La eternidad Puede entrar Él no se puede Entrar adentro Él habita La No es igual Habitarla A habitar En Él no puede Entrarse Wow Alguien debe De alabar A Dios Por eso Alguien diga Gloria a Dios Alguien diga Gloria a Dios Isaías 57 15 Dice Que Él habita La eternidad Pero escuche Y dice Y con el Quebrantado Y humilde De corazón Y la Biblia Dice Que puso Eternidad En el corazón De los hombres Si Él habita La eternidad Puede habitar En mi corazón También Vamos Anímame Que te quiero Dar una palabra Que se va A desatar En poco Minuto Me gusta Entonces Cómo se describe La eternidad Porque Dios Habita La eternidad Y la eternidad Es Donde no existe El tiempo Donde no hay Un principio Ni hay un fin Es un Un espacio Ilimitado Y entonces De que tamaño Es Dios Porque este mensaje Porque tu fe Debe de ser Del tamaño De tu Dios Y no concibo Que un creyente Este hablando De un Dios Grande Y vivir Una vida Mediocre Vivir Una vida Apática Vivir Una vida De esclavitud Hay creyentes Que viven Un evangelio Que da pena Hay creyentes Que viven Un evangelio Que da vergüenza Tú lo ves Que presentan Un evangelio Como algo Sencillo Como algo Como cualquier cosa No, 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 no El evangelio Que yo he conocido Es un evangelio De gloria Oh, no sé Si entendiste esto Pero cuando Dios Me dio este mensaje Yo estaba pasando Una situación Bien difícil Muy difícil Estaba pasando Por un momento De crisis Y el Espíritu Santo Me habló Y me dijo Ernesto De que tamaño Es tu Dios Me puso a meditar Me dijo Mi siervo De que tamaño Es el Dios Al que tu sirves Y eso me hizo parar Y reflexionar Porque si decía Que el Dios Que yo estoy sirviendo Es grande Y poderoso Yo sé que iba a haber Una segunda pregunta Es como que yo le diga A usted Quien es su padre Y usted me diga El rey de Inglaterra Y yo le dijera Entonces Entonces Como tu vives No es posible Que el hijo Del rey de Inglaterra Viva como un mendigo Viva como un Pordiosero Porque si yo Porque si yo me lo hallo Como un mendigo Y pordiosero Y el me dice Que su padre Es el príncipe De Inglaterra El rey de Inglaterra No va a ir acorde Con lo que el está diciendo Que es Algunos no me están entendiendo No sé si está entendiendo Pero tu fe Tiene que ir acorde Al Dios que sirve Y el Señor me preguntó ¿De qué tamaño es tu Dios Ernesto? Y yo dije El Dios que yo tengo Es grande Y entonces me dice ¿Y de qué tamaño Son tus problemas Que te tienen agobiado Tulbado Preocupado Afanado ¿De qué tamaño son? Si le decía Mis problemas son grandes Entonces me iba a decir Entonces ese no es el Dios A quien tu me dices Que confiesas y crees Porque no es posible Que tu tengas un Dios grande Y un problema Te tenga turbado Preocupado Afanado Porque se supone Que si tu tienes un Dios grande Tienes que creer Que el es poderoso Para hablarle a tu problema Para hablarle a tu situación Para hablarle a tus luchas Para hablarle a tus adversidades Entonces en esos días Me da una experiencia espiritual Y me da un sueño Y en ese sueño Yo estoy en un alto Mirando una llanura Y trato de enfocar Algo Pero no lo logro ver Porque está muy distante Y de repente Alguien se me paró al lado Con unos minúsculares Y me lo prestó Y me dijo Mira con esto a ver Y cosas que yo la veía Lejísimo Cuando el me prestó Los minúsculares La veía cerquita Cosa que yo no veía bien La veía borrosa Por la distancia Cuando me puse Los minúsculares Lo veía claro Y yo le dije al personaje Que me prestó Los minúsculares Dije wow Dije que bonito Que claro Se ve todo Con estos minúsculares No hay distancia Yo lo puedo ver Claro y grande Y cuando se lo quise devolver Me dijo son tuyos Alguien debe Alguien debe de alabar A Dios por esto Desperté del sueño Y el Señor Hablando conmigo Le dije explícame Esta visión Explícame este sueño Porque no fue un sueño normal Me dijo Lo que pasa Es que la fe Actúa como los minúsculares Que te presté Que cosas que están lejos Cuando tu lo ves Con los ojos de la fe Lo ves cerca Hay cosas que tu no la ves clara Son borrosas Pero cuando te entra En la dimensión del espíritu Lo puede discernir claramente Alguien diga Gloria a Dios Yo sé Lo que le estoy hablando En esta hora Entramos en el mensaje ¿Por qué David Tenía la seguridad De que le iba a cortar La cabeza a Goliat? Un jovencito Sin experiencia En batalla Un jovencito Que no tiene Un récord De muerte Nunca había matado Una persona Registrado Según la Biblia Pero habló Con una fe Tan firme Y dijo Este hombre Este incircunciso No lo llamó gigante Él no dijo Este gigante No Nunca lo vio grande Este incircunciso Este bocón Que ha desafiado Al Dios De los escuadrones De Israel Le cortaré La cabeza Y daré su cuerpo A comer a la sabe Del cielo Hoy delante De Jehová Te voy a cortar La cabeza Hermano Que llevó a David A tener tanta convicción Y tanta seguridad De que le iba a ganar La batalla A ese gigante Porque al gigante Él lo vio chiquito Porque él cuando paró A Goliat Delante de Dios Dijo Esto es una hormiga Tú no me desafiaste A mí Tú desafiaste Al Dios De los escuadrones Y cuando te pongo Delante del Dios Al cual creo Y sirvo Tú te ves Tan pequeño Insignificante Insignificante Que te voy a cortar La cabeza Y daré tu cuerpo A comer a la sabe Hermano ¿Sabe por qué David habló Con esa seguridad? Porque sabía Quien estaba con él Y yo te pregunto ¿Y tú sabes Quien está contigo? ¿Sabe cuál es el tamaño Del Dios Al que tú sirves? Otra enseñanza ¿Por qué Daniel No tuvo miedo Cuando lo iban a echar Al foso de los leones? ¿Por qué Daniel No imploró Por su alma? Y le dijo Ten misericordia De mí No me eche Y le dijo Ten piedad De mí No me echa Los leones En ningún momento Usted encuentra Que Daniel Se quejó En ningún momento Usted encuentra Que Daniel Clamó por su alma Él dijo ¿A dónde es que tú Me quieres echar A los leones? Échame ¿Cuánto hay allí? No me importa Cuánto haya Échame El Dios que yo silbo Al Dios que yo adoro Le puede cerrar la boca A los leones Alaba la gloria Le puede tapar la boca Al diablo Para que no me pueda tocar Alaba si puede ¿Por qué Sadrath Mesad Y Abednego Se atrevieron A desafiar A Nabucodonosor Y le dijeron No es necesario Que te contestemos La respuesta Porque sabemos A quién servimos El Dios Que nosotros tenemos Es tan poderoso Que puede librarnos De tu mano Y puede librarnos Del horno De fuego Pero quiero decirte algo Si acaso A él le place No librarnos Como quiera Le seguiremos creyendo Alguien diga Amiga eso Alguien diga Amiga eso Este es el tipo De creyentes Que saben A que Dios Le están sirviendo Y no quiero ofender A nadie Pero como está Tu fe hoy Como está Tu relación Con él Como está Tu intimidad Con el padre Porque lo que Dios Me decía Muchos en mi pueblo Están turbados Están afanados Otros están Depresivos Otros le están Rogando al diablo Ay ya Ten misericordia De mi Vete a molestar A otros Creyentes que no han Sabido En quien ha creído Creyentes que no saben El Dios que está Con ellos Alaba la gloria Del Señor Usted me disculpa Pero vengo a hablar Con gente Que le cree a Dios Vine a hablar Con gente Que todavía Le creen a Dios Que le dicen Al problema Oye lo que te voy A decir El Dios que yo Tengo es más grande Y más poderoso Que tú Alguien digame En esta hora Dígame A eso El Espíritu Santo Me ministraba Cuanta gente Depresiva Que no duerme Que no me adora Que no me alaba Y cuando usted Analiza los problemas Los tienen ahogados El problema Le cerró la boca Le puso un cíper Está en depresión Cuando se tira A orar Los que ven problemas Los que ven dificultades Los que ven tragedias No ven la gloria No ven al Dios poderoso No ven al Dios omnipotente No ven al Dios omnisciente No ven al Dios Que todo lo puede Pastor usted dice eso Porque no tiene problema No Porque Pablo y Sila Tenían problemas Yo le pregunto Y Pablo y Sila Se dejaron tapar la boca Dejaron de cantar a Dios Los azotes que le habían dado Le tumbaron la fe La situación en que se encontraban Lo alejo de Dios No Lo acercó más Y en su proceso Vieron la gloria De Dios Nunca olvidaré Que llegué un día Donde una persona Y estaba tan deprimida Por la situación Que estaba viviendo Y Dios que es Omnisciente Sabe porque no mueve A lugares Pero él le había dicho A su esposa Ya yo no sirvo más A Dios Si tú quieres Sigue tú Ya yo tiré la toalla Le dijo a su esposa Vete con los niños Que ya yo no vuelvo Para la iglesia Porque como Dios Si dice que me ama Me permite pasar Por tanto problema Y tanta dificultad Como la que yo estoy pasando Porque él decía Me da una hija Y me nace enferma Me nace con líquido En la cabeza Trato de buscar La sanidad de mi hija Gasto miles y miles De pesos Y en vez de sanarse La contagian de sida Entonces ¿Dónde está Dios? Y esta vez Una depresión Tan terrible Que le dijo a la esposa Vete tú Para la iglesia Que ya yo no sirvo A Dios Y Dios me lleva ¿Dónde es? Y me dice Regálale uno De los mensajes Que ya tú predicaste Y recuerdo Que fui al carro Y le regalé Un mensaje Mírate como Dios te ve Alguien que me anime A predicar esto Diga conmigo Mírate Vamos Mírate Como Dios te ve Eso hace muchos años Que prediqué ese mensaje Y sabe por qué Dios me dio Ese mensaje Porque a veces Nosotros mismos No nos vemos Como Dios nos ve A veces La gente No nos ve Como Dios nos ve Y a veces Y a veces Oímos mal Lo que dice la gente Que lo que dice Dios Y a veces Oímos mal Lo que nosotros mismos Pensamos de nosotros Que lo que Dios dice De nosotros Entonces no es lo que yo pienso Ni siquiera Muchas veces Ni lo que la gente dice Sino lo que Dios Está diciendo Acerca de mí Por eso dice Mírate Como Dios Te ve Usted sabe La gente Depresiva Cuando se miran Al espejo Que el espejo Le dice Mira que gorda Estás Mira que fea Hermano Dios nunca ha visto A una hija suya Fea Oh Dios Míno Ayúdame A predicar Dios nunca ha visto A un morenito Feo Ni a un Ni a un blanco Malo de ver Cuando Jehová Me mira A Ernesto Cueva Así flaquito Como usted me ve Lo ve hermoso Alaba la gloria Del Señor Este colorcito Jehová Lo ve maravilloso Porque no fui yo Que le di esta textura A mi piel Fue él Cuando me mira A los ojos No me ve los ojos Feos Porque él fue Que me lo pintó De negro Pero cuando me mira El pelo Me ve pelo bonito Alaba la gloria Diga Algo Alguien Alabe a Dios Porque voy a soltar Algo ahora Alguien Alabe a Dios Porque voy a soltar Algo ahora Alguien Alabe a Dios Ahora ¿Cuánta gente Depresiva? ¿Cuánta gente En depresión? Porque no están Conforme a como Dios lo creó Por eso algunos Se están cambiando Los ojos Se están cambiando La nariz Se están cambiando Los senos Se están cambiando Las pompis Se están cambiando Todo Inconformidad No está conforme Como Dios te hizo Por eso tiene un No sé si está entendiendo Pero hay gente Que el diablo Lo tiene en depresión Porque entiende Que Dios se equivocó Cuando le dio El color de los ojos Entienden Que Dios se equivocó Cuando le dio El color De la piel El día Que usted no se sienta Conforme Como Dios lo hizo Ese día Debe de arrodillarse Y arrepentirse De nuevo Debe de arrodillarse Y arrepentirse De nuevo Aquí el único Que tiene que estar Turbado Es el diablo El único Que tiene que estar Depresivo El diablo El único Que tiene que estar Preocupado El diablo Alaba Dios Si puede Alábalo Mírate Mírate Como Dios Te ve Algunos Debieron Decir Amén Mírate Como Dios Te ve Cuanta Gente Inconforme Yo no estoy En contra De eso Si usted Quiere Cámbiarse Los ojos Cámbiaselo Cada quien Dará cuenta Dios Lo que yo sé Que cuando me miro Al espejo Digo Wow Que morenito Jehová Jehová Tú te Te pasaste Conmigo Jehová Mira que piel Me diste Mira que hermosos Ojos Mira que hermosa Boca Mira que dentadura Mira que pelo Que se turba El diablo Que se siente Inconforme Él Usted Siéntase Orgulloso De como Dios Lo hizo Diga algo Diga conmigo Mírate Como Dios Te ve Como tú Crees Que Dios Te ve Como tú Crees Que Dios Te ve Morenita Cuando Dios Te ve Te dice Mi morena Así fue Que te hice Mi morena Así fue Que te creé Mi morena A los que somos Delgados Me dice Así fue Que te creé Mi papucho Mi flaquito Mi preciosa Alaba Vamos Ayúdame A predicar En esta hora Ayúdame Y si te puso Un par de libras Dice Mi gordita La niña La niña De tus ojos Ahí Modélale Modélale Mi gordita Modélale Ahí 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 Mi alma Te alaba Jehová La niña La niña El hecho El hecho Es que ese Hombre Que estaba Depresivo Después que Le entregue Ese mensaje Dios Lo levantó Y como que Despertó Y dijo Pero como era Que yo me estaba Viendo Pero es verdad Y le volvió La fe Y empezó A adorar A Dios Y empezó A congregarse Sabe Lo que hizo Dios Le sanó A su hija Del Sida Sabe Lo que hizo Dios Le secó El líquido De la cabeza Sabe Lo que hizo Dios Tenía un ojo Doblado Y se lo enderezó Alaba la gloria Del Señor Y no fue Que me lo contaron No muchos De los que vinieron De la iglesia Pequeña Son testigos Que él vino Con la hija A decir Que Dios La sanó De Sida Le secó El líquido En el cerebro Y le enderezó El ojo Derecho Alaba la gloria Diga gloria A Dios En esta hora De que tamaño Estudio De que tamaño Estudio Como ves A Dios Porque entonces Nos preguntamos Porque hay tanto Creyente Deprimido Atado Sin gozo Sin paz En miseria Sin fe Sin esperanza Cuando tenemos Un Dios Tan grande Y tan poderoso En los cielos Alguien diga Amén 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 No permita Que la circunstancia Te deprima Lo voy a repetir De nuevo No permita Que la circunstancia Te deprima Porque predicaba Hace poco día Que esas son Escenas De tu vida No tu película No Es una escena Que va a pasar No es la película De tu vida Es una escena Y las escenas Son Transitoria Las escenas Son Transitoria Tal vez Estas enfermo Pero eso es una escena Tu viste la segunda escena En la segunda escena Dios te sana Uno en la escena De la crisis No tienen un peso Es verdad Pero esa escena Va a pasar también Cuanto aquí No estábamos así Pelados En mi escena Hubo una escena Que yo no tenía Ni para el pasaje Que no olía bien Que estaba endeudado Había una escena así Pero eso fue temporal Usted no vio la segunda escena En la que estoy viviendo ahora Ahora estoy viviendo Ahora estoy viviendo en la segunda escena Donde Dios pagó mi deuda Donde Dios me sacó De la estrechez Donde Dios me pagó Me sacó la crisis Me quitó la crisis Entonces como fui fiel en lo poco Me dijo Ahora en lo mucho te pongo Y el que no olía Ahora huele Usted me huele Y huelo bien Y no estoy hablando Solo de gloria Mi alma te alaba Porque hay días Que tú no tienes Ni para un desodorante Pero hay otro día Que tú vas al closet O al gavetero Y no haya de cual Perfume echarte Porque tiene aquí Cardiel Aquí tiene Paco Rabán Aquí tiene Aquí tiene Polo Aquí tiene Anda Dice Pero de cual es que me voy a echar Hubo un día que no tenía nada Pero ahora no haya cual ponerte Yo recuerdo Que una vez una persona me dijo Hermano Ernesto Dios me dice Que esa crisis Por la que usted está atravesando Ese desierto Por el que usted está pasando Dije Wow Se guayó Ella vio la escena Solo cuando yo estaba Ahí Pero parece que se le fue la luz Y no pudo terminar la película Y esa persona me estaba profetizando Pero era en la carne Varón esa prueba Por la que tú estás pasando Esa crisis Ese desierto Yo me reí Porque Un hombre que estaba bendecido En ese momento Hermano Y yo dije Yo no la voy a ofender Porque tal vez fue que no terminó la película Y la luz se le fue Si porque hay gente que están viendo una película Cuando el hombre está en aprieto Cuando lo van a matar Y se le fue la luz Y entonces usted no sabe En que terminó la escena siguiente Pero lo que ella no sabía Era que esa escena pasó Que en la siguiente escena Ya yo no estoy en el desierto Estoy en Canaán Que ya yo no vuelo a polvo Vuelo a gloria Que no estoy en Ecazé Estoy en la abundancia De Dios Yo te pregunto ¿Cuál es tu escena hoy? Porque alguno es tan depresivo Por su escena Si, si Están turbados Porque en la escena que están Están solos Lo abandonaron Lo traicionaron Se huele a muerte La muerte lo está persiguiendo No hayamos que hacer Estamos turbados Esa es la escena que está viviendo Pero hay otra escena Que Dios la cambia Alguien diga amén Alguien diga amén a eso El Señor te está diciendo hoy No pierdas la fe Jesús le dijo Marta si crees Verás Verás la gloria de Dios No te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios Y Marta No entendía eso Y Jesús le dice ¿Dónde lo pusiste? Señor ya lleve No te pregunte si lleve Porque es que hay gente Que dan informaciones Que no se le pregunta Hay gente que se quejan tanto Que hasta cosa que Dios No le está preguntando Se la dicen La pregunta de Marta ¿Dónde lo pusiste? Ya yede Yo no te dije que si yede Usted nunca va a encontrar Que Jesús le dijo Ya Lázaro yede No la pregunta fue ¿Dónde lo pusiste? Y oiga con lo que ella salta Ya yede Hay veces que yo le he hecho Pregunta a gente Que he tenido que pararlo Ya párase 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 Porque le he dicho Varón que tú tienes Ay me duele aquí Me duele allá Y usted no sabe Que mire Este pie Y mire Y esto Esto Mire Mire Y yo allá Allá Ya Ya cállese Dios Porque tú lo ves que Quieren decirte Tantas cosas negativas Que uno dice Ya no vaya a tumbarme la fe ¿Dónde lo pusiste? Señor ya yede No te pregunte Que si yede Te pregunte Que donde lo pusiste Y cuando Jesús llega Solo dijo Quitad la piedra Y dice que alzó la voz Para que todos lo oyeran Juan 11 43 Alzando la voz Dijo Lázaro Ven fuera Hermano Que oración tan sencilla Lázaro Ven fuera No hizo una oración Larga Solo dijo Lázaro Ven fuera Y dice que el que había muerto Salió Con las manos Y los pies Con vendas Y el rostro Envuelto En un sudario Y Jesús dijo Desátenlo Y déjenlo ir Malta Si crees Verá la gloria De Dios Hermano Y este día Yo no sé Cómo está tu fe Pero el Señor Me dijo Préstale los minuculares Que te di a ti Alguien debió agarrar eso Préstale los minuculares Para que los que está lejos Lo vean cerca Los que está borroso Lo ven claro ¿Alguna vez usted se ha puesto uno? Yo me he puesto eso Aparatico físicamente Y cosas que están allá Que usted no alcanza a verla Cuando usted hace así Que enfoca Lo ve ahí mismo Y claro Lo que te vengo a decir es Que hoy el Señor Te va a prestar ese aparatito Alguien anímeme a predicar Vaya poniéndose de pie Iglesia ¿De qué tamaño es tu Dios? Hable, hable, hable ¿De qué tamaño es tu Dios? A Dios le gusta ver esa gente Que confiesan una fe positiva Que no se dejan turbar por el problema A Dios le gusta ver esa gente Que le creen Y lo bueno de esto hermano Es que yo creo que acá hay un buen grupo Sí, con ese grupo me conformo Dije que aquí hay un buen grupo Que le creen a Dios Y que se sienten agradecidos Y que no están cuestionando a Dios Por la situación en la que están atravesando Porque ellos entienden que eso es una escena de su vida No es para cuestionar a Dios Que por qué a mí Que por qué ahora Dios te está diciendo Cree lo que te estoy declarando Dios te está diciendo La escena que está viviendo es temporal La escena en que te encuentras Es pasajera Aprende a alabar a Dios En medio de tu proceso Aprende a alabar a Dios En medio de tus necesidades Puede levantar tus manos y adorarle Vamos a entonar una adoración Dios de lo imposible Él es el Dios de lo imposible Ni la muerte Pudo detener Tu poder Para vencer Dilo otra vez Jesucristo Jesucristo Reina con poder Soberano 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 Victorioso Rey Ni la muerte Ni la muerte Pudo detener Tu poder Tu poder Para vencer Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es Dígalo Todo el honor Todo el honor Tuya es Tuya es Toda la gloria Vamos a declararlo Dilo Tuya es Todo el honor Dios de lo imposible Dios de lo imposible Dios de lo imposible Te adoramos Te adoramos Tuya es Tuya es Toda la gloria Vamos levanta esa mano Levanta esa voz De cláralo Tuyo es Todo el honor Tuyo es Tuya es Toda la gloria Oh Tuyo es Tuyo es Todo el honor Otra vez Diga Tuya es Tuya es Toda la gloria Levanta esa voz Levanta esa voz De cláralo Tuyo es Todo el honor Oh Tuyo Y tuya es Toda la gloria Tuya es Tuya es Todo el honor Oh Tuyo Y tuya es Toda la gloria Tuyo es Tuyo es Todo el honor Yo no sé que milagro Tu necesitas hoy Es momento de orar Si viniste enfermo Quiero orar por ti Quiero que creas El milagro Pero si viniste Con alguna necesidad Y también Necesita ver La mano de Dios Quiero orar por ti Voy a abrir El altar Para si alguno Quiere Pasar Quiero orar por ti Quiero declarar Una palabra Quiero declarar Una palabra Sobre tu vida Venga Si siente pasar Si sientes Te adoramos Señor Te adoramos Te adoramos Te adoramos Tu fe Tiene que ser Acorde con el Dios Que crees Y sirve No puedes tener Una fe pequeña Con un Dios grande Tu fe Debe de ser Del tamaño De tu Dios Porque Josué Le habló Al sol Porque Josué Se atrevió A hablarle A la luna Porque su Fuera Tan grande Porque Él no Halló Límite Para hacer Una declaración Porque él Sabía El tamaño De su Dios Él sabía El tamaño De su Dios Y él sabía Que su Dios Podía parar El sol Y la luna Y parar Todo el sistema Solar ¿Cuál es la percepción Que tienes De Dios? Empieza a ver A Dios Tan grande En este día Y empieza A ver Tus problemas Tan pequeños E insignificantes Delante De él Puede levantar Tus manos Y empezar A darle Gracia Vamos Yo le voy A pedir Al cuerpo Oficial Que pase Y me ayude A orar Por ello Lara Ven para Que me ayude También Gloria a Dios No sé Hasta donde Tú le crees A Dios Por hoy He venido A desatar Tu milagro Hoy he venido A hablarle A tus aguas Hoy he venido A hablarle A tus circunstancias Hoy he venido A hablarle A todo problema Toda dolencia Hoy he venido En el nombre Poderoso De Cristo Jesús A declarar Que tu milagro Es hoy A declarar Que tu milagro Es hoy En el nombre Poderoso De Jesús En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Lo que no Pasaron Quiero que Extiendan Las manos Para acá Por favor Oh gloria A Dios Padre Gracias Por este Milagro Padre Gracias Por este Milagro Padre Yo declaro Total Sanidad En el nombre De Jesucristo En el nombre De Jesús De claro Total Sanidad Señor Toda molestia Todo dolor Ordeno Que por el poder De tu nombre Sea sanado Ahora En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Padre Desato El milagro De tu siervo Me uno A su fe Y estoy Declarando Señor Que ahora Mismo Empieza A ocurrir El milagro En el nombre De Cristo Jesús Declaro Que el milagro Empieza A ocurrir Ahora Mismo 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 Mismo Ahora Mismo Dije Ahora Mismo Ahora Mismo Sielva Tu milagro Es hoy Lila Tu milagro Es hoy Lila Tu milagro Es hoy Dios Me dice Te sano Te sano En el nombre De Cristo Ordeno A tu cuerpo Que reciba Sanidad Ordeno A tus A tus Tejidos A tus Órganos Ahí está La mano De Dios Sobre ti Recibelo Ahora Espíritu Santo Quiero que la operes Espíritu Santo Eres sana Dije que eres sana Dije que eres sana Dije que eres sana Ahora Que el nombre de Jesús De Nazaret Se sane en el nombre de Jesús Se sane en el nombre de Jesús Se sane en el nombre de Jesús Espíritu de enfermedad A ti te hablo Dolencia A ti te hablo Opresión A ti te hablo En el nombre de Jesús Libero esta alma En el nombre de Cristo Libero esta mujer Ahora mismo Ahora Sé libre Sé libre Más Nombre de Jesús Nombre de Jesús Declaro que Dios te opera Declaro que Dios te opera Ahora mismo Hablo a tu vientre Hablo a tu presión Hablo a tu sistema Sanguíneo Hablo 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 En el nombre poderoso De Jesús De Nazaret Espíritu de enfermedad Sal de ella Suéltala Suéltala En el nombre de Jesús De Nazaret En el nombre de Jesús De Nazaret Reprendo toda enfermedad Todo dolor Ahora mismo Ordeno que te deje libre Ahora mismo En el nombre de Jesús Hablo Hablo a toda dolencia Hablo a todo malestar Ahora Por el poder de la palabra Por el poder de la palabra Ahí está la mano de Dios Sobre ti Recibe 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 el milagro Ahora mismo Dolor Suéltalo En el nombre de Jesús Suéltalo En el nombre de Cristo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre declaro el milagro Sobre este joven Padre declaro el milagro Sobre este joven Declaro el santo Toda situación Todo problema Declaro ahora mismo Tu libertad Declaro tu liberación En el nombre poderoso De Cristo En el nombre poderoso De Jesús Eres sano Eres libre De toda opresión En el nombre de Jesús De Nazaret Padre gracias Desato este milagro Me uno a su fe Me uno a su fe Y ahora mismo Estoy declarando el milagro Ahora mismo Recibelo Me uno a tu fe Y declaro que Conforme a tu fe He hecho En el nombre de Jesús Recibelo en esta hora Recibelo En el nombre de Jesús Padre gracias Desato el milagro De tu siervo Hablo a toda situación Hablo a todo problema Hablo a toda adversidad Declaro el milagro De tu siervo Ahora mismo En el nombre poderoso De Jesús De Jesús de Nazaret Padre gracias Cuanto dan gracias Cuanto dan gracias Padre gracias Padre gracias Padre gracias Toco Señor Toda enfermedad Ordeno que sean sanados Ordeno que sean sanados Ordeno que sean sanados Ordeno que sean sanados Ordeno que sea sanado Ordeno Ordeno que sea sanado Ordeno que sea sanado ahora Ahora mismo Ahora mismo dije Dije ahora Dije ahora Ahora Se sano Se sano En nombre de Jesús Ahora mismo declaro sanidad sobre ti Ahora mismo estoy dando una orden A todo problema en tu cabeza Estoy ordenando que tu cabeza sea sanada Todo dolor Toda molestia Ahora mismo por el poder de la palabra Estoy desatando tu sanidad Estoy desatando tu sanidad Se libre Se sana Ahí está Más 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 Que el nombre de Jesús Dale gracia Dile gracias Señor Dile gracias Señor Aleluya Aleluya Padre gracias Padre gracias Señor Ora por ella Padre En el nombre de Jesús Levanta tu mano Libero esta mujer Padre libero esta mujer En el nombre de Cristo Declaro Señor Ahora mismo Todo espíritu Que le quite el gozo La paz Todo lo que quiera Deprimirla Gracias Padre Desato el milagro de esta mujer En el nombre de Jesús Desato tu milagro Ahora vas Ahí ama Cuanto dan gloria a Dios En esta hora Alguien dele gloria a Dios Vamos dele gloria a Dios Yes Santo Hermano quiero orar por un milagro financiero Aquellos que necesitan un milagro financiero Quiero que pase a orar al altar Venga Venga que necesito orar por usted Aquellos que necesitan un milagro financiero Venga, venga Corra, corra Corra que quiero declararle una palabra Quiero declararte una palabra Quiero declararte una palabra Quiero declararte una palabra Levante alto las manos Créalo Levante las manos Las dos manos Levántela El es el Dios que suple El es el Dios que provee El es el Dios que sustenta todas las cosas Y hoy clamamos a ese Dios omnipoderoso Omnipoderoso Oh gloria a Dios Que todo, 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 todo lo puede El todopoderoso Omni Que todo, todo lo puede Levante las manos Padre me uno a la fe de ellos Aquellos que están endeudados Aquellos que están en escasez Aquellos que están pasando momentos de crisis Aquellos que están pasando momentos de necesidad Aquellos que están pasando por momentos duros Señor En esta hora me uno a su fe En esta hora me uno a su fe Me uno a su declaración Que todo espíritu de escasez Sale de tu territorio Sale de tu finanza Sale de tu trabajo Sale de tu vida Sale vamos Créalo Diga sale Diga sale Diga sale Diga sale Toda miseria Toda escasez Toda pobreza Por el poder de la palabra En el nombre de Cristo Lo he hecho fuera Lo he hecho fuera Grítelo Lo he hecho Lo he hecho Fuera Fuera Diga fuera Diga yo llamo la abundancia Sobre mi vida Yo llamo la abundancia Sobre mi casa Andaré en la abundancia de Dios Andaré en la sobreabundancia Abundancia de Dios Dígalo andaré en la sobreabundancia De Dios Oh Gloria Santo Escúcheme En los próximos días Dios va a sorprender a varios aquí Porque esa escena dice el Señor Le queda pocos días No vas a andar en estrechez No vas a andar mendigando No vas a andar pidiendo prestado Dios te está diciendo Vas a prestar Dios te está diciendo Tú eres que vas a prestar Vas a entrar en la sobreabundancia 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 Llamo la abundancia de Dios sobre ti Llamo la abundancia de Dios sobre ti Dije que llamo la abundancia de Dios sobre ti Escasez Tú no tienes parte ni suerte en esta vida Tú no tienes parte ni suerte en esta vida Tú no tienes parte ni suerte en esta vida Estoy desatando su finanza 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 Padre sorpréndelo Padre sorpréndelos Llamo la sobre abundancia sobre ti Llamo la sobre abundancia sobre ti No vas a andar en estrechez No vas a andar en escasez No vas a andar en miseria No vas a andar en miseria Dije que no vas a andar en miseria Dije que no vas a andar en miseria En estrechez No vas a andar Ahora, ahora Dije ahora Suelta su vida Suelta su finanza Te estoy dando una orden Suéltalo 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 Oh Rabasai amado Oh Rabasai hasta la mano Alguien puede levantar la mano y decirle gracias Alguien puede creerlo y decirle gracias Quiero que tomes un minuto para verte bendecido Empieza a verte como tú quieres que Dios te vea Oh empieza a verte Como Dios te está viendo Empieza a verte Vamos empieza a verte Empieza a verte Empieza a verte Empieza a verte En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Empieza a verte bendecida Empieza a verte Empieza a verte en la abundancia Empieza a verte Empieza a verte Si lo puede ver Dios lo hace Si lo puede ver Dios lo hace te dice En el nombre de Jesús lo hace Yo lo hago Si lo ves yo lo hago Si lo ves Si lo puede ver Mariali Dios también lo ve Hoy te presto los minuculares Hoy te presto los minuculares Para que vea lo que está lejos Para que vea lo que está lejos Lo vea cerca Wow Dios Hay algo poderoso sobre ti Hay algo que se está rompiendo sobre ti Vas a entrar en un tiempo de abundancia Vas a entrar en un tiempo de abundancia Estoy llamando la abundancia sobre tu casa Estoy llamando la abundancia sobre tu vida Estoy llamando la abundancia sobre tu ministerio Dios se propone honrarte Alguien interceda por ella Vamos alguien interceda Veo ángeles peleando por ti Mariali Veo ángeles peleando por ti Wow Dios Te amo Más 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 Padre en el nombre de Jesús Me uno a la fe de tu siervo Padre mira como te has servido en la escasez Te amo más Padre mira como te has servido en medio de la estrechez Yo te pido que los cielos se le abran Yo te pido que conexiones divinas Empiecen a acontecer en su vida Empiecen a acontecer en su familia Empiecen a acontecer en su ministerio En el nombre poderoso De Jesús de Nazaret Le estoy dando una orden a los espíritus de miseria A los espíritus de estrechez De escasez De estancamiento Padre gracia Padre gracia por la honra de este hombre Padre gracia por los lugares donde lo vas a llevar Padre gracia por las cosas grandes que vas a hacer en él Porque lo que él está viviendo es una escena No es la película todavía Es una escena Viene otra escena donde Dios te prospera Viene otra escena donde Dios te ve totalmente sano Viene otra escena donde Dios te ve ministrando a un nivel de gloria mayor Viene otra escena donde Dios te va a honrar Donde Dios te va a sacar del estrechez Te va a sacar del estancamiento Viene otra escena donde Dios te mandará a buscar Como lo hizo con José Padre gracias Ayúdame a orar por esta mujer porque hay un milagro para ella Mírame Dios me dice que por cuanto lo cree lo va a hacer ¿Tú crees que hoy te va a ir con tu milagro? Levanta las dos manos Dios va a secar tus lágrimas El Señor me dice dile que le voy a secar sus lágrimas Porque mucho ha estado llorando Mucho he estado llorando me dice el Señor Pero hoy te traje para secarte tus lágrimas Hoy te traje para decirte que voy a hacer cosas nuevas contigo Y no solo contigo con tu familia Hay gente de tu familia Que ha creído que tú te estás volviendo loca Pero no Los que le estáis creyendo a Dios Y Dios me dice dile que voy a honrar su fe Veo cambio en la economía de tu vida Viene en cambio económico Viene en cambio económico para ti Oh santo Desato tu milagro Desato tu milagro Le doy una orden A todo espíritu de la tiniebla Para que salga de tu casa Para que salga de tu territorio Para que salga de tu finanza Para que salga de tu vida En el nombre de Jesús de Nazaret Padre declaro el milagro de sanidad Que ella vino a buscar Dios ha sido fiel Desato tu sanidad En el nombre de Jesús Toca espíritu santo Toca esos órganos Toca esa área Desato el milagro Y declaro que desde hoy Tú secas sus lágrimas Para gloria y honra de tu nombre Amén Damele un abrazo Katy Damele un abrazo Alguien dele gracia a Dios por ella Vamos